Dice al lanzar tres monedas María gana un euro si se obtiene cero o una cara Juan gana un euro si se obtienen dos o tres caras O sea que tu tiras Tres monedas si salen cero o uno caras gana María Y si salen dos o tres gana Juan María dice que el juego es justo Porque solo hay cuatro posibilidades y cada uno de ellos tiene ventaja con dos Juan no está de acuerdo ¿Quién tiene razón? Árboles Primera tirada puede salir cara o cruz ¿Cuántos son tres? Tres Segunda tirada puede salir cara o cruz Y tercera tirada puede salir cara o cruz Entonces puede salir cara, cara, cara Cara, cara, cruz Cara, cruz, cara Cara, cruz, cruz Cruz, cara, cara Cruz, cara, cruz Cruz, cruz, cara Cruz, cruz, cruz ¿Vale? Entonces ¿Qué dice? María gana si salen cero o una cara ¿Aquí cuántas caras hay? Aquí hay tres caras Dos caras Dos caras Una cara Dos caras Una cara Una cara Y cero caras ¿Vale? ¿Qué probabilidad hay de cada cosa? ¿Cuál es la probabilidad de esto? Sería un medio, ¿no? Sí Porque cada una es un medio Que salga cara, cruz Cada vez un medio Estos sucesos son independientes Es decir, lo que sale en la siguiente No depende de lo que sale en la anterior Siempre Matemática Matemática ¿No me lo puedes decir ahora? ¿Por qué? Bueno A mover Probabilidad Cada una es un octavo ¿Vale? Un octavo Un octavo Un octavo Un octavo Entonces La probabilidad es que salgan Cero o una cara Es Cuatro de ocho Sí, dice Cero o uno Sería Un octavo Más un octavo Un octavo Cuatro octavos ¿Vale? Y de que salgan ¿Y de que salgan? Dos o tres Igual Pues entonces tiene razón Yo esperaba que fuera el contrario Dice María dice que el juego es justo Porque solo hay cuatro posibilidades Y cada uno de ellos tiene ventaja con dos Cuatro posibilidades hay Pero no es por eso O sea No es que haya cuatro posibilidades Hay ocho posibilidades Y cada uno tiene ventaja con cuatro Cuatro Un, dos, tres, cuatro Pero ya se refiere a que hay cuatro posibilidades Y cada uno tiene ventaja con dos Pero es que la probabilidad De que salgan tres caras es un octavo De que salgan dos caras es tres octavos Es decir Las probabilidades no son iguales Pero al final La suma de las dos Sí, porque por un lado tiene un octavo Más tres octavos Y por el otro lado también tiene un octavo Más tres octavos Entonces el juego sí es justo Pero no por lo que dice No por lo que dice María Sino hay ocho posibilidades Y cada uno de ellos tiene ventaja con cuatro Juan no está de acuerdo ¿Quién tiene razón? Juan Pero luego te hacen el apartado B Dice ¿Cuál sería la cantidad de dinero Que tiene que pagar María Juan en caso de que este gane? Pero que el juego sea equitativo Nada Es equitativo Y cada uno tiene que apostar un euro